Querida familia vegana, muy buenos días. Les doy la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Ahí pueden encontrar muchas recetas ricas y fáciles, como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues qué creen, hoy tenemos un postre facilísimo y delicioso. Es un postre de mazapán. El mazapán es un dulce de cacahuate. Así que, acompáñenme, vamos a hacerlo. Postre de mazapán. Para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes. 3 tazas de leche vegetal, 4 cucharadas de maicena o fécula de maíz y 8 mazapanes de aproximadamente 30 gramos cada uno. El mazapán es un dulce de cacahuate. Ponemos dentro de un recipiente la taza de leche vegetal. Añadimos las 4 cucharadas de maicena o fécula de maíz y mezclamos perfectamente bien hasta disolver la maicena o fécula de maíz. Agregamos al vaso de la licuadora las 2 tazas de leche vegetal. Añadimos la taza de leche vegetal donde acabamos de disolver la fécula de maíz al vaso de la licuadora. Añadimos por último, también al vaso de la licuadora, los mazapanes ya sin envoltura. Y licuamos todo esto por un minuto. Ahora vaciamos lo licuado a una cacerola honda. Nos la llevamos a la estufa. Encendemos a fuego bajo y movemos constantemente. Esto es para que no se pegue. Así hasta que hierva. Como ven, ya ha empezado a hervir. Sin dejar de mover, seguimos moviendo por 3 minutos. Pasados los 3 minutos, apagamos el fuego, retiramos la cacerola de la estufa, esperamos a que enfríe un poco. Y ya que ha enfriado el postre, lo ponemos en unos vasitos o unas flaneritas. Le espolvoreamos cacahuate tostado y triturado por encima, o lo que ustedes quieran para decorar. Y así es como nos ha quedado este rico y fácil postre de mazapán. Querida familia, vamos a probar este delicioso postrecito de mazapán. Si de por sí el mazapán así, masticado, comido, espolvoreado, porque se deshacen las manos, es rico. Imagínense en un budincito, en un postre que sacamos del refrigerador. Porque se puede refrigerar también, ¿no madre? Sí, claro. Para que se enfríe yo, por ejemplo, ya no los metí porque ya estaba bastante fría el postre. Ok, pues así queda un postrecito delicioso. Y tenemos aquí con cacahuate espolvoreado, que ahorita van a ver, espolvoreado. Y el cacahuate tiene proteína, es una leguminosa. Entonces tenemos un postre bien rico que vamos a probarlo. Uy, vean nada más esta textura. Ay, con este cacahuate que le pusiste craquelado aquí como en trocitos. Está bien bueno, ¿no madre? Muy rico, pues sí, cómo no. Vamos a probarlo. ¿Qué tal de rico? Es el mazapán, pero en su más suavecito, es como una espumita de mazapán. No, hombre, qué cosa. Y con los cacahuate así en trocitos los muerdes. Y es una combinación tan rica y tan sabrosa entre suavecito y craqueloso. Riquísimo. Está buenísimo este postre, súper recomendado. Familia, háganlo con el mazapán que ustedes quieran. Nosotros compramos este. No es pagado, no es patrocinado, no. Los de La Rosa, si quieren mandarnos un camión por haberles hecho este comercial, pues bien recibido el camión de mazapanes de La Rosa. Pueden usar la marca que ustedes quieran. Hay muchas marcas. El mazapán es un dulce mexicano muy característico, hecho con cacahuate, delicioso. Y ahora tenemos este delicioso postrecito que se los súper recomiendo. Sí, entonces vamos a acabar nuestro postrecito. Nos vemos a déjenme decirles que tenemos un canal alterno que se llama cocina vegan fast, fast de rápido, porque hacemos unas recetas en uno, dos o tres minutos con subtítulos en inglés. Son las mismas recetas que tenemos en el canal de cocina vegan fácil, pero más rápidas y más así como que y con subtítulos en inglés, como les dije, para que compartan con todo el mundo. Habiendo dicho este comercial nuestro, sigo comiendo mi súper mega postre de mazapán exquisito. ¿A ti te encantó, no, madre? Ay, sí, está delicioso. ¿Y sabes qué me encantó? Que es bien fácil de hacer. Súper fácil, ¿verdad? Así para un ratito, que una comidita o algo, postrecito rápido que hay mazapanes, vamos a hacerlo ya. Bueno, padre. Mmm, 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 mmm.